Atención con esta fotografía que vamos a poner al aire, reciente lo contábamos, la recompensa que otorga el gobierno de la provincia para dar con estos cinco delincuentes esta banda que participó del crimen del empresario de la Feria de Guaymallín Jiménez. Estamos hablando de Emilio Jiménez y la búsqueda está orientada sobre estas cinco personas y es por esa razón que ante la falta de pistas de los cinco prófugos involucrados en el brutal homicidio del empresario, el Ministerio de Seguridad sale a ofrecer 700.000 pesos. Atención con estos nombres, Gustavo Rivero Díaz, 25 años, los hermanos Ricardo y Juan Andrada, 30 y 27 años, Walter Saez, 31 años y Maximiliano Martínez, 23 años. Bueno, tenemos que decir además que salvo Rivero, que residía en el departamento de Rodecruz, todos los demás tienen en Guaymallín su último domicilio registrado. A partir de esto, los cinco están sindicados por integrar una banda que el 15 de septiembre pasado a las 4 y media intentaron asaltar al empresario Jiménez. Lo encerraron con vehículos en la calle Padre Manzano del departamento de Guaymallín. Le dispararon dándole muerte. Se sospecha que Jiménez llevaba una importante suma de dinero, se habla de 5 millones de pesos, que los delincuentes no lograron llevarse. El Ministerio de Seguridad ha informado que el pago de la recompensa está supeditado a la calidad de los datos aportados que permitan localizar a estos prófugos. Se aclaró que esta individualización deberá ser certificada por la autoridad judicial interviniente. Reiteramos, el Ministerio se compromete a gratificar con 700 mil pesos a la persona que aporte datos reales certeros para encontrar a los responsables del crimen del empresario de la Feria de Guaymallín Jiménez. El Ministerio de Seguridad